Aquí en Radio Amistad, no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. La emisora de la familia dominicana. La hora para llevarles los dominicanos primero. Un espacio para entrar con los dominicanos de ayer, de hoy y de siempre. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en Radio Amistad, la emisora de los dominicanos. El cielo está parcialmente nublado. Meteorología dice que habrá lluvia en gran parte del territorio nacional. Ojalá que la nieve no llegue desde la parte este de Estados Unidos, Massachusetts, Nueva York, New Jersey. Long Island, definitivamente eso no va a llegar. Es muy lejos. Pero sabemos que muchos de los que están en sintonía con nosotros están tomando poco a poco la paciencia porque lo último que hemos leído y que Flavia Vargas nos indicó también que la nieve está a unos 12 a 16 pulgadas. Definitivamente son sorpresivos los dos ataques de nieve en la parte este de Estados Unidos. Vamos a iniciar los dominicanos primero. Por donde quiera como un recuerdo de nuestro amor por donde quiera me sigues tú como un recuerdo de nuestro amor Por donde quiera me sigues tú Sí, tú sabes que te quiero Que en mí vive la esperanza Y la dicha que se alcanza Cuando ama, cuando ama Mi pobre corazón El amor hace sentir Con dos dolores Y con pena a mí Entre miseria Yo me hierro a mi piel Por tus amores Hasta la sangre que hierven mis arterias Hasta la sangre que hierven mis arterias Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No pueda romper Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un ánimo sin nombre Que la obsesiona el hombre Por una mujer Si no eres tú Yo no tengo quien me haga feliz Porque mi vida ya me pertenece a ti Si no eres tú Yo no quiero que me hablen de amor Porque nadie comprende mi amor Si no eres tú Te vas de mi lado Porque eres cobarde Y porque le temes a mi situación Después de engañarme Me dejaste llorando Sufriendo la pena De tu falso amor Por seguir tus huellas Yo dejé mis padres Y el hogar bendito Donde yo nací He sacrificado Todita mi vida Solo por tenerte a mi lado feliz Donde yo nací Era en una playa De mi tierra tan querida A la orilla del mar Era aquí Y estaba celebrándose la fría Debajo de un palmar Era que estaba preciosa Con el color de rosa De su traje sencillo y sin igual Era, era novia mía Y que ella se sentía Dormida entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño Porque te pude besar Preciosa Preciosa te llaman los sumados Que cantan tu historia No importaá Preciosa serás sin banderas La voz y gloria Preciosa, preciosa Se llaman los hijos De la libertad Radio Amistad, la emisora de los dominicanos Qué bueno que estamos juntos una vez más Aquí en Radio Amistad, la emisora de los dominicanos Hoy celebramos el Día Internacional de la Radio La radio es el más sano e importante medio de comunicación social La radio llega a todos, en todas partes Así como suena Nosotros estamos muy satisfechos de nuestros oyentes Que siguen de cerca Lo que no intentan buscar En otras emisoras de radio Y con relación a este día El presidente de la Asociación de Estaciones de Radio Indica que hay cerca de Creo que 200, casi 200 Canales de televisión y radio Y que no ha pasado nada Las autoridades tienen el deber De presentar precisamente El permiso Para realizar Sus discos Sus locutores Etcétera, etcétera Pero no No aparece No hay ninguna Obligatoriedad Como era antes De todas las emisoras Porque es que la mayoría De los dueños de emisoras Son parte del gobierno Están en el gobierno En el Palacio Nacional O son de los empresarios Abultados Que realmente sorprenden Con tanta avaricia Que son multimillonarios Pero quieren poner un emisor O de radio Y la instalan Y no le sacan El permiso La mayor parte Es en FM Porque La AM Es una Decisión Para ir muy lejos A través del universo Y probablemente Nos escuchan En el mundo entero Los dominicanos Primero aquí en Radio Amistad La emisora La emisora De los dominicanos Dolorita Si mis ojos Te dan pena Dolorita Me lo mandaré a sacar Dolorita Y después De la cuenca Onda Dolorita Más pena Te debe dar Dolorita Considera Y considera Dolorita Y vuelve a considerar Dolorita Y después De la cuenca Onda Dolorita Más pena Te debe dar Dolorita Ay dolorita Si mis ojos Te dan pena Dolorita Me lo mandaré a sacar Dolorita Y después De la cuenca Onda Dolorita Más pena Te debe dar Dolorita Considera Y considera Dolorita Y vuelve a considerar Dolorita Y después De la cuenca Onda Dolorita Más pena Te debe dar ¡Gracias! 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 Radio Amistad La emisora De los dominicanos Escuchábamos Merengues En reserva El cuarteto De Pinicio José Ito Y otros cantantes Dominicanos Con una Especial Ejecución De una orquesta Que fue Parada Alrededor de Digo parada Que no Se sentaron Sino que Estuvieron parados Durante La escenificación De estas Grabaciones Excepto La pianista Parados Estuvieron Dos, cuatro, Siete Diez Doce Trece En este Encuentro De reservas Merengues En reserva Seguimos Con Los dominicanos Primero Sonia Silvestre La tarde Estuvo Estuvo Aquí Y al Encontrarme Sola Sin Ti Se Marchó Sin Esperar A que El Sol Terminará Su Labor La noche Que vino Después También Preguntó Por Ti Y se Fue Temprano Muy Triste Porque Ella Entiende Aunque No Lo Dice Que Nadie La Comprende Como Tú Y Ahora Yo Sin Tarde Sin Noche Sin Luz Y Sin Ti Me Siento Así Inquieta Ansiosa Sedienta Con Hambre De Ti Camino Las Horas No Puedo Dormir Sin Saber Si Ahora Allá Donde Estás Tú Piensa Si Sientes Lo Mismo Por Mí Solo Sé Que Yo No Puedo Dormir Sin Tarde Sin Noche Sin Luz Y Sin Fin Solo Sé Que Yo No Puedo Vivir Sin Tarde Sin Noche Sin Luz Y Sin Tí Y Ahora Yo Sin Tarde Sin Noche Sin Luz Y Sin Sin Siento Así Inquieta Ansiosa Sedienta Con Hambre De Ti Abri 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 Los Hores No Puedo Dormir Sin Saber Si Ahora Allá Donde Estas Tú Piensas Y Sientes Lo Mismo Por Mí Solo Sé Que Yo No Puedo Vivir Sin Tarde Sin Noche Sin Luz Y Sin Ti Solo Sé Que Yo No Puedo Vivir Sin Tarde Sin Noche Sin Luz Y Sin Ti Hoy Oíamos A Sonia Silvestre Con La canción Sin Tarde Sin Noche Sin Luz Y Sentir Recuerdan Que Sonia Murió El día 20 De Abril Del Año 2014 Fue Sepultada Al día Siguiente El día 21 A las 4 De la Tarde En el Cementerio De La Máximo Gómez Sonia Silvestre Ganó El gran Soberano Que Otorga A Croarte En el Año 2000 Y Nació Esta Excelente Artista Nació El 16 De Agosto Del Año 1952 En San Pedro De Macorís Estos son Los Dominicanos Primero Aquí En Radio Amistad La Emisora De Los Dominicanos Que Bueno Estamos Juntos Año Año De De Tobi De ¿Cuál será el melao que tiene, mire, que estos los muchachos andan letra D? ¿Tiene de rengao a los jovencitos y es tan oficiado hasta los viejitos? ¿Cuál será el melao que tiene, mire, que estos los muchachos andan letra D? ¿Tiene de rengao a los jovencitos y es tan oficiado hasta los viejitos? ¿Cuál será el melao que tiene, mire, que estos los muchachos andan letra D? ¿Tiene de rengao a los jovencitos y es tan oficiado hasta los viejitos? ¿Cuál será el melao que tiene, mire, que estos los muchachos andan letra D? ¿Cuál será el melao que tiene, mire, que estos los muchachos andan letra D? ¿Cuál será el melao que tiene, mire, que estos los muchachos andan letra D? Yo no voy a probar, más no tengo dudas ¿Cuál será el melao que tiene, mire, que estos los muchachos andan letra D? ¿Cuál será el melao que tiene, mire, que estos los muchachos andan letra D? ¿Cuál será el melao que tiene, mire, que estos los muchachos andan letra D? ¿Cuál será el melao que tiene, mire, que estos los muchachos andan letra D? ¡Cuál será el melao que tiene, mire, que estos los muchachos andan letra D? ¿Cuál será el melao que tiene, mire, que estos los muchachos andan letra D? Dándome un besito Yo te desarrudo Hasta lo vestí El día que me quies Y sea tu marido En Radio Amistad La hora en todo el territorio nacional Cuatro de la tarde, treinta y un minutos Panorama informativo El único noticiero del país Que permanece en el aire Por más de cincuenta años Informando Educando Y sirviendo a la comunidad De seis treinta a nueve de la mañana En los mil noventa AM Y amistad Mil noventa punto com Conducción Guillermo Macbougal Voz informativa Miguel Román Díaz Para su publicidad Ocho cero nueve Nueve siete uno Diecinueve catorce Si la seguridad de sus propiedades Es una preocupación para usted La Monumental de Seguros tiene soluciones Para que viva tranquilo En incendio y líneas aliadas La Monumental de Seguros es fuerte Porque nuestro servicio Cara a cara Y a tiempo Siempre resuelve Por eso cada día Más corredores de seguros Confían en nosotros La Monumental asegura Todo lo que tiene valor para usted Así que para cada necesidad Tenemos una respuesta adecuada La Monumental de Seguros En todo el país Como el buen vecino No falla Ven que Montecristi te espera Una histórica ciudad Un paseo en bicicleta Disfrutar un día de pesca Pasear por los manglares Y el refugio de sus aves Ven que yo te invito A disfrutar comodidad Hoteles y restaurantes El reloj con sus campanas Aventura en la mañana Y la quietud de sus playas La belleza de sus caños El arroz y sus bananos Ven que a Montecristi Ay yo voy a saborear Sus mariscos Su rico chivo Con orégano y sal Ven que a Montecristi Yo me voy con mis amigos A la playa Detrás del morro Del muy rico chapuzón Ven que a Montecristi Yo voy a disfrutar De los toros Y civiles pintores Con carnaval Ven que a Montecristi Ven pa Montecristi Montecristi Una realidad Que lo tiene todo ¿Puedes enviar o recibir dinero Desde Puerto Rico España Estados Unidos Francia Canadá O de cualquier parte del mundo? Si Usted puede enviar o recibir dinero De forma rápida Segura y confiable A través de Vimenca Y Western Union En Colinas Mall Teléfono 829 575 6162 O en Plaza Ulloa La Fuente Teléfono 829 724 6162 Vimenca Y Western Union Ahora más cerca de usted En Colinas Mall Y Plaza Ulloa La Fuente Te esperamos Para servirte mejor ¿Quieres dar de comer A un niño pobre? Patrocínalo Haciéndote padrino De los comedores infantiles De Caritas Arquidiocesana Llámanos al 582 7262 Los niños de hoy Son los hombres y mujeres Del mañana Ayúdalos a crecer Sanos Con fe y devoción Perseveramos Hacia los 50 años Promoviendo Los más sanos sentimientos De la familia dominicana Somos Radio Amistad Desde Santiago Corazón Voz y expresión De nuestro pueblo Aquí en Radio Amistad No cobramos payola Los dominicanos Suenan primero Artista Acércate a nosotros Somos Radio Amistad La emisora De la familia dominicana Continuamos Con los dominicanos Primero Aquí en Radio Amistad La emisora De la familia dominicana La orquesta De Johnny Ventura Que hace dúo Con Orlando Penn Para continuar Con los dominicanos Primero Todo el mundo Te hubiera dado Todo el mundo Todo aquello Que tu boca me pidiera Pero tú Te fuiste un día De mi lado Como el aire Como el humo Todo el mundo Mi corazón Viviente Por tenerte Porque siempre Me quisieras Pero tú Pero tú Pero tú Te fuiste Pero tú Te fuiste Si tuvieras Que perdiste En un minuto Todo el mundo Si supieras Que te vas De lo más grande Y más Para un mundo Llorarías por mí Llorarías por mí Porque yo he cambiado Ya no sé Tu amor Por ti Pero tú Pero tú Perdías Sin darte cuenta Como un niño Toda, toda su inocencia Todo el mundo Todo el mundo Te hubiera dado Todo el mundo Todo el mundo Lo hubiera puesto Yo en tus manos Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú Te fuiste Pero tú Te fuiste Si supieras Que perdiste Que perdiste En un minuto Todo el mundo Si supieras Que quemas Que quemas Te lo más grande Y más De lo más grande Llorarías Llorarías por mí Llorarías por mí Porque yo he cambiado Y ya no siento Amor Por ti Si supieras Si supieras Que perdiste En un minuto Todo el mundo Si supieras Que quemas Te lo más grande Y más Pero punto Llorarías por mí Llorarías por mí Porque yo he cambiado Y ya no siento Amor Por mí Radio Amistad La emisora De los dominicanos Gracias por acompañarnos Una vez más Aquí en Radio Amistad La emisora De los dominicanos Ramón Leonardo En la continuación De nuestro espacio De esta tarde Aquí en Radio Amistad La emisora De los dominicanos Que bueno que estamos juntos Una vez más Aquí en Radio Amistad La emisora De los dominicanos Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos En Dominicana La emisora La emisora De los dominicanos La emisora De los dominicanos Perfumada Perfumada por las flores La luna Y las estrellas Alumbran en la montaña Los colores de los dominicanos De los dominicanos La emisora De los dominicanos Dominicana 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 tierra hermosa Los colores que reencarnan en las flores Perfumando con color Y las aguas cristalinas Siempre bañan sus praderas Se siente la brisa fresca De una eterna primavera Solo existe una palabra Para describir belleza Un hombre es dominicana Con su brisa pura y fresca Ha pintado en las montañas Un hermoso paraíso Coronado con las flores Y el adorno de los pinos No existe cosa más bella Eso se lo juro Dios Nadie ha visto el pinto Pero dicen que fue Dios Dominicana tierra hermosa Digo claro donde quiera En mi pecho es una flor Que florece en primavera Yo me sueño con mi tierra Cuando estoy en tierra extraña Pero no es lo mismo nena Cuando llega la mañana No es lo mismo en tierra extraña El ruido que desagrada Mas me agrada el dulce canto Del gallo en la mañana Si me acuesto me atrullo Si me duermo me hipnotizo Duermo en mi quisqueña Despierto en el paraíso Ha pintado en las montañas Un hermoso paraíso Coronado con las flores Y el adorno de los pinos No existe cosa más bella Eso se lo juro Dios Nadie ha visto el pinto Pero dicen que fue Dios Dominicana tierra hermosa Digo claro donde quiera En mi pecho es una flor Que florece en primavera No es igual en Nueva York Celebrar con alegría Si te alegra con los tragos Te tranca la poesía En mi tierra es diferente Cuando sientes la alegría Allá puedes tu beber Hasta con la poesía Solo la mano de Dios Pudo pintar los colores Que reencarnan en las flores Perfumando con su olor Solo existe una palabra Para describir belleza Tu nombre es Dominicana Con su brisa pura y fresca Ha pintado en las montañas Un hermoso paraíso Coronado con las flores Y el adorno de los pinos No existe cosa más bella Eso se lo juro Dios Nadie ha visto el pinto Pero dicen que fue Dios Dominicana tierra hermosa Digo claro donde tierra En mi pecho es una flor Que florece en primavera Cuatro de la tarde Cuarenta y siete minutos Aquí en Radio Amistad La emisora de los dominicanos Que bueno que estamos juntos Una vez más Aquí en Radio Amistad Oigamos a Alex Bueno Con la canción Amor de Pobre Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que comprendas Toda la verdad Yo nací de pobres Así quiso el destino Mas también los pobres Tienen derecho a amar Tienes que quererme Sin mirar los brazos Que cubren el cuerpo Y la vanidad Yo te enredo en algo Entera y desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Esta propuesta De cariño Decide ahora Porque yo no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni pecado Es la magnífica Intención del corazón Si te decides A quererme Te lo dudo Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Si te interesa Esta propuesta De cariño Decide ahora Porque yo no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni pecado Es la magnífica Intención El corazón Si te interesa Si te decides A quererme Te lo dudo Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Amor de pobre Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Si te interesa Esta propuesta De cariño Decide ahora Porque ya No aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni pecado Es la magnífica Intención Del corazón Si te decides A quererme Te lo dudo Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Amor de pobre Catorce de febrero Día del amor Y la amistad Buena ocasión Para manifestar Nuestro aprecio Y solidaridad Con las personas Que nos rodean Expresiones Que debemos compartir Todo el tiempo Disfrutemos Del amor Y la amistad El combo De Ramón Gallardo Y la voz De Rafael Martínez El Bicentenario De Baní Un plebanismo Su Bicentenario Y se prepara A festejarlo Porque ese pueblo Legendario Con alto honor A celebrarlo Daniel la reina De Peravia Por sus mujeres Y paisajes Al que el poeta En un beso alaba Por sus nubles Con rosa Con rosa y jazmines Con fiesta triunfal Con los hermanos Que van a aplaudir En su aniversario Donde por fin Todo va ni lejos Allí estará Y el Bicentenario Nos celebrará Vanil legendario Glorioso y gentil Tu Bicentenario Gozará feliz Mujeres jardines Se van a bordar Con rosa y jazmines Con fiesta triunfal Tus pueblos hermanos Te van a aplaudir En su aniversario Donde por fin Todo va ni lejos Allí estará Y el Bicentenario Nos celebrará ¡Ajá! La gente del llano Barjón La boca canata Seguimos El Bicentenario De Barí Con Ramón Gallardo Y su combo Y la voz De Rafaelito Martínez Cuatro de la tarde Cincuenta y cinco minutos El cantantazo Dominicano De todos los tiempos Nada más Y nada menos Que José Manuel López Balaguer Forrido y triste Hace falta que te diga Que estoy loco Por tener Algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser Tu amigo Ya no puedo Acercarme a tu boca Sin deseártela De una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa Y quién te abriga No hace falta que te diga Que me muero Por tener Algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser Tu amigo Ya no puedo continuar Espiando Día y noche Tu llegar Adivinando Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan Muy pocos Caminos Y aunque pueda Parecerte un Besatino Yo quisiera No morirme Sin tener Algo contigo Ya no puedo Continuar Espiando Día y noche Día y noche Tu llegar Adivinando Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan Muy pocos Caminos Y aunque pueda Parecerte un Besatino Yo quisiera No morirme Sin tener Algo contigo Se nos termina el tiempo por hoy Aquí en Los Dominicanos Primero Gracias por la compañía Si Dios quiere Mañana estaremos A la hora de siempre Aquí en Radio Amistad La emisora de Los Dominicanos Muy buenas tardes Y buena suerte Desde Santiago República Dominicana Difunde sus ondas En los 1090 Amplitud modulada HIJM Radio Amistad Una emisora Con sentido familiar Para alegrar y orientar Siempre con la verdad Desde Santiago La hora En todo el territorio nacional Cinco de la tarde En la República Dominicana La emisora Adela Moe Blует Tú Te Uh Nuevo Jame O ир Cru